La esclerosis múltiple o enfermedad de las mil caras es una patología que tiene un gran impacto en la vida de los pacientes y su entorno, además de generar un elevado consumo de recursos. De hecho, los costes económicos de esta enfermedad en España se sitúan entre los 10.486 euros en los casos leves y los 27.217 euros para los casos más graves. El sistema público ahora mismo, en muchos casos, tienen que acudir al psicólogo, necesitan una rehabilitación a través de una fisioterapia específica, una logopedia, que eso ahora mismo no lo cubre tanto el Sistema Nacional de Salud. Una cifra que se desprende del estudio Impulsemos, elaborado por Biogen, compañía biotecnológica pionera en neurociencias, en colaboración con la Asociación de Pacientes Esclerosis Múltiple España y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, con el aval social de la Sociedad Española de Neurología y llevado a cabo por el IES Business School. Tenemos más o menos 55.000 personas que viven con esta patología, porque eso impacta no apenas a los pacientes, pero a los familiares, a sus trabajos, a su ámbito social. El estudio ha identificado también los principales retos y obstáculos a los que se enfrenta la comunidad de esclerosis múltiple. El 73% de los pacientes confiesa que ha afectado a su vida laboral o académica y el 44% de las personas con esclerosis múltiple y el 36% de sus familiares han sido diagnosticados con ansiedad o depresión a causa de la enfermedad. Se impacta en el mundo laboral un enfermo, pues alguien que supuestamente tiene unas limitaciones para trabajar y muchas veces pueden seguir trabajando. Si tú adaptas el ritmo de trabajo, impacta en la familia, que tienes a lo mejor, al tener impacto laboral, al tener recursos, impacta en los proyectos que tú puedes emprender para ti, para tu familia, para tus hijos o tus hijas. Y es una enfermedad que también impacta en el mundo social. Fomentar campañas de concienciación, aumentar los recursos para un diagnóstico temprano o sensibilizar a las empresas son algunas de las necesidades de las personas que viven con esclerosis múltiple. Hasta un total de 24 propuestas de mejoras se han presentado en el estudio para impulsar la protección social de los pacientes con esclerosis múltiple.